Continúanme exhibiendo a Madison en redes sociales, amigos, ¿de verdad si odia a Patty o es puro show? Y pues finalmente ya confirmaron el eliminado. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues se encuentran el día de hoy, pues están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, usted es Madison también. Tal cual pudieron escuchar desde el principio del video, tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con la información, siendo lo más relevante de todo este video que les decía, ¿no? Madison se moría por sacar a Patty de la cocina, ¿no? Esta cuenta de la casa de los famosos tres está compartiendo escenas donde pues Madison se ve que sí está pues de alguna forma atacando a Patty Navidad, ¿no? Me encanta. No, 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 no. Yo regreso y la semana que viene vamos a estar en la cocina cocinando. Todos. Va, va, va. Yo le traigo. Yo le traigo. Yo le traigo. Para dar un break para ella también. Pobrecita. Mentir. Pero vendí. Yo no estoy juzgando, pero sí me gustaría cocinar ahí. Porque a veces me siento, o sea, por mi novia, por ejemplo, no te preocupes. De ahí en adelante. La oportunidad, cocinas un emparedado y luego dijiste que estabas a dieta, pero a muchos se les olvida esto. Se hablaba de los demás, lo que pasa es que poco a poco se le han ido y pues se tiene que reinventar, ¿no? Entonces pues hay opiniones divididas. Hay algunas que dicen, sí, Santa María hizo una Barbie de cristal que nunca tiene una pizca de maldad. Maldad y otros tantos. No estoy de acuerdo. Madison tiene valores y principios, belleza por dentro y por fuera. Y pues que es que es obvio. O sea, todas las personas tienen eso, ¿no? Pero pues hay niveles. O sea, hay un nivel Nicole Chávez. Hay un nivel, por ejemplo, pues está Madison. Y pues obviamente va a ser muy distinto. Pues como lo vayan percibiendo, ¿no? O sea, la verdad es que pues obviamente va a tener de los dos lados. Pero pues percibimos que ella no se mete a tal grado de humillar públicamente. O sea, ella nunca sale encima de Pati Navidad haciendo una gala o algo así. Y es algo que a ella le cae mal. O sea, una cosa es pues lo que platiques, ¿no? Por ahí en la cama o en la cocina que digas que alguien pues esto o el otro. O pues por otro lado lo que hacen regrupero, lo que es Aileen, lo que hace la misma Pati a veces. O sea, que aprovechan un momento indicado y atacan sin razón. Entonces es donde pierde la gente. Pues en ellos, ¿no? Pierden credibilidad. O sea, ganan flujo, pierden credibilidad. Entonces Madison siento que es como Alicia, que es como Ivonne. Que es pues es prudente con lo que hace, con lo que piensa. Yo sí digo que va a ganar esta temporada. A mí sí me gustaría que ganara esta temporada. Y pues es que muchos dicen que la producción está protegiendo. Ya les hice hace rato la encuesta. ¿A quién prefieren? ¿A Madison o a Pepe? Y la verdad las encuestas van muy parejas. Pero quieren más a Madison. Un 60% aproximadamente. Entonces pues no sabemos qué onda. Lo que les había compartido hace rato, ¿no? Que estaría saliendo José y luego materialista. Ya tendremos a los finalistas. Entonces todo indica que José se estaría saliendo el día de mañana. Vamos a ver si alguien se lleva el beneficio, ¿no? Pero recordemos que eso no es necesariamente pues ya indicativo. De que se puede salvar cierto participante, ¿no? La verdad es que no es cierto. No siempre vamos a tener pues eso. La verdad es que pues el día de mañana sí podría estar saliendo José. O podría estar saliendo Diego o Madison. Si todo se mantiene como ha ido hasta ahorita. Se supone que saliente entre Diego y Madison. O pues con todos los spoilers que se están filtrando. Donde Madison sí está en la gran final. Pues lo más seguro es que sí sea cierto. Y que pues quien esté saliendo este... Pues sea José o sea pues Diego, ¿no? Ustedes me pueden ayudar comentando. ¿Qué opinan de todo esto de Madison? ¿Ya se cansaron de que le están exhibiendo? Porque nada más le exhiben a ella. No exhiben a Raúl, a materialista. O sea, el tema es contra la Madison, ¿no? Entonces pues obviamente van a encontrarlo. O sea, el que busca y encuentra. O sea, si buscas de Pepe, también vas a encontrar de Pepe. Y de cualquiera de la Casa de los Famosos. Incluso antes de que estuvieran en la Casa de los Famosos. Como llegó a pasar de Osvaldo Ríos, ¿no? Entonces ustedes me pueden ayudar con todo esto. Y por otro lado, ¿quién creen que salga mañana? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Será Diego? ¿Será José? Yo digo que está entre Diego y José. Así que pues hasta aquí mi video. Amigos, que estén teniendo pues un día excelente, espectacular. Yo soy Rob, es Madison TV. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.